Marta termina de quitar el último tronco al dique, dando rienda suelta al manantial que fluye ya sin obstáculos. Ella misma da cuerda a su tristeza. ¿Cómo puede decir que la quiere y cuando ve que está parada sobre arenas movedizas, darse media vuelta y dejarla hundiéndose y esperar que salga flote sola? Se habla en círculos y repite y repite las palabras mentalmente, con la persistencia enajenante de un disco rayado en una pesadilla, una vez y otra, incansablemente. Me dejas sola cuando más te necesito. Solo estás conmigo los días soleados y cuando se nubla el horizonte, cuando ves que se acerca una tormenta, te vas y me dejas debatiéndome para que me enfrente a ella inerme, para que la venza yo sola. ¿Ese es su amor?